Cuando Dios creó a Adán, de su costilla también hizo una Eva. Fue precioso el momento en que formó una pareja. Me imagino que Adán dijo, esta es mi compañera. Descubriendo el relato, también puedo asegurar que ninguno de los dos tuvieron suegra. Aunque Adán no fue nacido de mujer, pero sí tuvo abuela. Porque éste fue formado del polvo de la tierra. Fue así como mi Dios demostró su gran poder y su grandeza. Y los puso en el huerto cuando llega la serpiente y los tienta. Era astuta por supuesto, que los dos fueron cayendo en la prueba. El pecado es progresivo que alcanzó la descendencia. Y Caín mató a Abel porque había impureza. Cuando un cónyuge le da la espalda a Dios, Son los hijos los que sufren la tragedia. Yo me siento muy contento porque tengo compañera. Cuando estoy atribulado, me estimula y me aconseja. La mujer que es imprudente a su marido ahuyenta. Cuando él llega la caricia y la besa, viene ella y con desprecio lo desecha. Con palabras desafiantes lo maltrata y le dice, Esta vieja se respeta. Y todo esto ha sucedido porque ella se le niega. Este hombre se levanta enojado y con violencia. Y camina apresurado, va con rumbo a la taberna. Y le grita al cantinero, Deme un litro de licor, una caja de cerveza. Cuando él anda en ese ambiente, Solo habla de riqueza. Porque dice, Tengo carros, Tengo casas, El terreno y la hacienda. Si muy poco les parece, En el banco tengo cuenta. Solo Dios puede cambiar el proceder del hombre vano Y también lo regenera. Le ofrece un cielo nuevo Y al final la vida eterna. Publicando esta verdad, No lo digo con ofensa. Si alguno se ha ofendido, Le suplico me perdone, Me comprenda. He hablado con amor, Porque quiero que a mi Cristo se convierta. La que ama a su esposo, Siempre a él está sujeta. De igual forma, El que ama a su esposa, La comprende y la respeta. Es verdad que en el hogar, Ha existido el problema, Pero tiene solución, Cuando mora el amor, Y la paciencia. Cuando Dios creó a Adán, De su costilla también hizo una Eva. Fue precioso el momento en que formó una pareja. Me imagino que Adán dijo, Esta es mi compañera. Descubriendo el relato, También puedo asegurar, Que ninguno de los dos tuvieron suegra. Aunque Adán no fue nacido de mujer, Pero si tuvo abuela, Porque este fue formado, Del polvo de la tierra. Fue así como mi Dios, Demostró su gran poder, Y su grandeza. Y los puso en el huerto, Cuando llega la serpiente, Y los tienta. Era astuta por supuesto, Que los dos fueron cayendo en la prueba. El pecado es progresivo, Que alcanzó la descendencia, Y Caín mató a Abel, Porque había impureza. Cuando un cónyuge le da la espalda a Dios, Son los hijos los que sufren la tragedia. Yo me siento muy contento, Porque tengo compañera. Cuando estoy atribulado, Me estimula y me aconseja. La mujer que sin prudencia, Su marido ahuyenta. Cuando él llega, La acaricia y la besa, Viene ella y con desprecio lo desecha. Con palabras desafiantes, Lo maltrata y le dice, Esta vieja se respeta. Y todo esto ha sucedido, Porque ella se le niega. Este hombre se levanta, Enojado y con violencia, Y camina apresurado, Va con rumbo a la taberna. Y le grita al cantinero, Deme un litro de licor, Una caja de cerveza. Cuando él ande en ese ambiente, Solo habla de riqueza, Porque dice, Tengo carros, Tengo casas, El terreno y la hacienda. Si muy poco les parece, En el banco tengo cuenta. Solo Dios puede cambiar, El proceder del hombre vano, Y también lo regenera. Le ofrece un cielo nuevo, Y al final la vida eterna. Publicando esta verdad, No lo digo con ofensa, Si alguno se ha ofendido, Le suplico, Me perdone, Me comprenda. He hablado con amor, Porque quiero que a mi Cristo se convierta. La que ama a su esposo, Siempre a él está sujeta. De igual forma, El que ama a su esposa, La comprende y la respeta. Es verdad que en el hogar, Ha existido el problema, Pero tiene solución, Cuando mora el amor, Y la paciencia. Cuando Dios creó a Adán, De su costilla también hizo una Eva. Fue precioso el momento, En que formó una pareja. Me imagino que Adán dijo, Esta es mi compañera. Descubriendo el relato, También puedo asegurar, Que ninguno de los dos tuvieron suegra. Aunque Adán no fue nacido de mujer, Pero sí tuvo abuela, Porque éste fue formado, Del polvo de la tierra. Fue así como mi Dios, Demostró su gran poder, Y su grandeza. Y los puso en el huerto, Cuando llega la serpiente, Y los tienta. Era astuta por supuesto, Que los dos fueron cayendo, En la prueba. El pecado es progresivo, Que alcanzó la descendencia. Y Caín mató a Abel, Porque había impureza. Cuando un cónyuge le da la espalda a Dios, Son los hijos los que sufren la tragedia. Yo me siento muy contento, Porque tengo compañera. Cuando estoy atribulado, Me estimula y me aconseja. La mujer que es imprudente, Que a su marido ahuyenta. Cuando él llega, La acaricia y la besa, Viene ella y con desprecio lo desecha. Con palabras desafiantes, Lo maltrata y le dice, Esta vieja se respeta, Y todo esto ha sucedido, Porque ella se le niega. Este hombre se levanta, Enojado y con violencia, Y camina apresurado, Va con rumbo a la taberna. Y le grita al cantinero, Deme un litro de licor, Una caja de cerveza. Cuando él ande en ese ambiente, Solo habla de riqueza. Porque dice, Tengo carros, Tengo casas, El terreno y la hacienda. Si muy poco les parece, En el banco tengo cuenta. Solo Dios puede cambiar, El proceder del hombre vano, Y también lo regenera. Le ofrece un cielo nuevo, Y al final la vida eterna. Publicando esta verdad, No lo digo con ofensa. Si alguno se ha ofendido, Le suplico, Me perdone, Me comprenda. He hablado con amor, Porque quiero que a mi Cristo se convierta. La que ama a su esposo, Siempre a él está sujeta. De igual forma, El que ama a su esposa, La comprende y la respeta. Es verdad que en el hogar, Ha existido el problema, Pero tiene solución, Cuando mora el amor, Y la paciencia. Cuando Dios creó a Adán, De su costilla, También hizo una Eva. Fue precioso el momento, En que formó una pareja. Me imagino que Adán dijo, Esta es mi compañera. Descubriendo el relato, También puedo asegurar, Que ninguno de los dos tuvieron suegra. Aunque Adán no fue nacido de mujer, Pero sí tuvo abuela, Porque éste fue formado, Del polvo de la tierra. Fue así como mi Dios, Demostró su gran poder, Y su grandeza. Y los puso en el huerto, Cuando llega la serpiente, Y los tienta. Era astuta, Por supuesto, Que los dos fueron cayendo, En la prueba. El pecado es progresivo, Que alcanzó la descendencia. Y Caín mató a Abel, Porque había impureza. Cuando un cónyuge le da la espalda a Dios, Son los hijos los que sufren la tragedia. Yo me siento muy contento, Porque tengo compañera. Cuando estoy atribulado, Me estimula y me aconseja. La mujer que es imprudente, A su marido ahuyenta. Cuando él llega, La acaricia y la besa, Viene ella y con desprecio lo desecha. Con palabras desafiantes, Lo maltrata y le dice, Esta vieja se respeta. Y todo esto ha sucedido, Porque ella se le niega. Este hombre se levanta, Enojado y con violencia, Y camina apresurado, Va con rumbo a la taberna. Y le grita al cantinero, Deme un litro de licor, Una caja de cerveza. Cuando él ande en ese ambiente, Solo habla de riqueza. Porque dice, Tengo carros, Tengo casas, El terreno y la hacienda. Si muy poco les parece, En el banco tengo cuenta. Solo Dios puede cambiar, El proceder del hombre vano, Y también lo regenera. Le ofrece un cielo nuevo, Y al final la vida eterna. Publicando esta verdad, No lo digo con ofensa. Si alguno se ha ofendido, Le suplico, Me perdone, Me comprenda. He hablado con amor, Porque quiero que a mi Cristo se convierta. La que ama a su esposo, Siempre a él está sujeta. De igual forma, El que ama a su esposa, La comprende y la respeta. Es verdad que en el hogar, Ha existido el problema, Pero tiene solución, Cuando mora el amor, Y la paciencia. Cuando Dios creó a Adán, De su costilla, También hizo una Eva. Fue precioso el momento, En que formó una pareja. Me imagino que Adán dijo, Esta es mi compañera. Descubriendo el relato, También puedo asegurar, Que ninguno de los dos tuvieron suegra. Aunque Adán no fue nacido de mujer, Pero si tuvo abuela, Porque éste fue formado, Del polvo de la tierra. Fue así como mi Dios, Demostró su gran poder, Y su grandeza. Y los puso en el huerto, Cuando llega la serpiente, Y los tienta. Era astuta por supuesto, Que los dos fueron cayendo, En la prueba. El pecado es progresivo, Que alcanzó la descendencia, Y Caín mató a Abel, Porque había impureza. Cuando un cónyuge, Le da la espalda a Dios, Son los hijos los que sufren la tragedia. Yo me siento muy contento, Porque tengo compañera. Cuando estoy atribulado, Me estimula y me aconseja. La mujer que es imprudente, A su marido ahuyenta. Cuando él llega, La acaricia y la besa, Viene ella y con desprecio lo desecha. Con palabras desafiantes, Lo maltrata y le dice, Esta vieja se respeta. Y todo esto ha sucedido, Porque ella se le niega. Este hombre se levanta, Enojado y con violencia, Y camina apresurado, Va con rumbo a la taberna. Y le grita al cantinero, Deme un litro de licor, Una caja de cerveza. Cuando él ande en ese ambiente, Solo habla de riqueza, Porque dice, Tengo carros, Tengo casas, El terreno y la hacienda. Si muy poco les parece, En el banco tengo cuenta. Solo Dios puede cambiar, El proceder del hombre vano, Y también lo regenera. Le ofrece un cielo nuevo, Y al final la vida eterna. Publicando esta verdad, No lo digo con ofensa. Si alguno se ha ofendido, Le suplico, Me perdone, Me comprenda. He hablado con amor, Porque quiero que a mi Cristo se convierta. La que ama a su esposo, Siempre a él está sujeta. De igual forma, El que ama a su esposa, La comprende y la respeta. Es verdad que en el hogar, Ha existido el problema, Pero tiene solución, Cuando mora el amor, Y la paciencia. Cuando Dios creó a Adán, De su costilla también hizo una Eva. Fue precioso el momento, En que formó una pareja. Me imagino que Adán dijo, Esta es mi compañera. Descubriendo el relato, También puedo asegurar, Que ninguno de los dos tuvieron suegra. Aunque Adán no fue nacido de mujer, Pero si tuvo abuela. Porque éste fue formado, Del polvo de la tierra. Fue así como mi Dios, Demostró su gran poder, Y su grandeza. Y los puso en el huerto, Cuando llega la serpiente, Y los tienta. Era astuta por supuesto, Que los dos fueron cayendo, En la prueba. El pecado es progresivo, Que alcanzó la descendencia. Y Caín mató a Abel, Porque había impureza. Cuando un cónyuge, Le da la espalda a Dios, Son los hijos, Los que sufren la tragedia. Yo me siento muy contento, Porque tengo compañera. Cuando estoy atribulado, Me estimula y me aconseja. La mujer que es imprudente, A su marido ahuyenta. Cuando él llega, La acaricia y la besa, Viene ella, Y con desprecio lo desecha. Con palabras desafiantes, Lo maltrata y le dice, Esta vieja se respeta. Y todo esto ha sucedido, Porque ella se le niega. Este hombre se levanta, Enojado y con violencia, Y camina apresurado, Va con rumbo a la taberna. Y le grita al cantinero, Deme un litro de licor, Una caja de cerveza. Cuando él ande en ese ambiente, Solo habla de riqueza, Porque dice, Tengo carros, Tengo casas, El terreno y la hacienda. Si muy poco les parece, En el banco tengo cuenta. Solo Dios puede cambiar, El proceder del hombre vano, Y también lo regenera. Le ofrece un cielo nuevo, Y al final la vida eterna. Publicando esta verdad, No lo digo con ofensa. Si alguno se ha ofendido, Le suplico me perdone, Me comprenda. He hablado con amor, Porque quiero que a mi Cristo se convierta. La que ama a su esposo, Siempre a él está sujeta. De igual forma, El que ama a su esposa, La comprende y la respeta. Es verdad que en el hogar, Ha existido el problema, Pero tiene solución, Cuando mora el amor, Y la paciencia. Cuando Dios creó a Adán, De su costilla, También hizo una Eva. Fue precioso el momento, En que formó una pareja. Me imagino que Adán dijo, Esta es mi compañera. Descubriendo el relato, También puedo asegurar, Que ninguno de los dos, Tuvieron suegra. Aunque Adán no fue nacido de mujer, Pero si tuvo abuela, Porque éste fue formado, Del polvo de la tierra. Fue así como mi Dios, Demostró su gran poder, Y su grandeza. Y los puso en el huerto, Cuando llega la serpiente, Y los tienta. Era astuta por supuesto, Que los dos fueron cayendo, En la prueba. El pecado es progresivo, Que alcanzó la descendencia. Y Caín mató a Abel, Porque había impureza. Cuando un cónyuge, Le da la espalda a Dios, Son los hijos, Los que sufren la tragedia. Yo me siento muy contento, Porque tengo compañera. Cuando estoy atribulado, Me estimula y me aconseja. La mujer que es imprudente, A su marido ahuyenta. Cuando él llega, La caricia y la besa, Viene ella, Y con desprecio lo desecha. Con palabras desafiantes, Lo maltrata y le dice, Esta vieja se respeta. Y todo esto ha sucedido, Porque ella se le niega. Este hombre se levanta, Enojado y con violencia, Y camina apresurado, Va con rumbo a la taberna. Y le grita al cantinero, Deme un litro de licor, Una caja de cerveza. Cuando él ande en ese ambiente, Solo habla de riqueza. Porque dice, Tengo carros, Tengo casas, El terreno y la hacienda. Si muy poco les parece, En el banco tengo cuenta. Solo Dios puede cambiar, El proceder del hombre vano, Y también lo regenera. Le ofrece un cielo nuevo, Y al final la vida eterna. Publicando esta verdad, No lo digo con ofensa. Si alguno se ha ofendido, Le suplico, Me perdone, Me comprenda. He hablado con amor, Porque quiero que a mi Cristo se convierta. La que ama a su esposo, Siempre a él está sujeta. De igual forma, El que ama a su esposa, La comprende y la respeta. Es verdad que en el hogar, Ha existido el problema, Pero tienes solución, Cuando mora el amor, Y ya sabéis, Si aún no se ha Sauerte de la esposa,